Entrenamiento y disciplinas, desarrolla la armonía con tu caballo árabe. En el corazón de la relación entre un jinete y su caballo yace un vínculo único, una conexión que va más allá de la simple relación entre humano y animal. Cuando se trata de los majestuosos caballos árabes, esta conexión se vuelve aún más especial. Su elegancia, inteligencia y sensibilidad requieren un enfoque de entrenamiento y disciplina que no sólo moldee habilidades, sino que también fomente la armonía. Adentrémonos en el mundo de los caballos árabes, descubriendo cómo el entrenamiento adecuado y diversas disciplinas pueden cultivar una simbiosis única entre jinete y caballo. Desarrollando una relación de confianza. La base de cualquier entrenamiento exitoso con caballos árabes radica en la construcción de una relación de confianza. Estos equinos, conocidos por su inteligencia y sensibilidad, responden mejor a jinetes que comprenden sus necesidades emocionales y físicas. Antes de sumergirse en disciplinas específicas, es esencial establecer una conexión sólida basada en la paciencia, el respeto y la empatía. La importancia del entrenamiento positivo. El entrenamiento positivo se erige como un pilar fundamental al trabajar con caballos árabes. Estos animales son altamente receptivos a recompensas y elogios, lo que hace que el refuerzo positivo sea más efectivo que la disciplina estricta. Crear asociaciones positivas con actividades y comandos específicos no sólo mejora el rendimiento del caballo, sino que también contribuye a fortalecer el lazo emocional entre jinete y equino. Disciplinas que fomentan la armonía. Doma clásica. La doma clásica, con sus movimientos elegantes y precisos, se alinea perfectamente con la naturaleza grácil de los caballos árabes. Enfocada en la comunicación sutil y la armonía entre jinete y caballo, esta disciplina desarrolla la flexibilidad, la obediencia y la resistencia física. La clave está en la suavidad de las órdenes y en la conexión emocional que se establece durante cada sesión de entrenamiento. Endurance. El caballo árabe, conocido por su resistencia legendaria, encuentra su verdadera vocación en las competiciones de resistencia. Estas pruebas de resistencia no sólo desafían la capacidad física del caballo, sino que también requieren una sincronización precisa entre jinete y montura. Desarrollar una estrategia de carrera que se ajuste a la energía natural del caballo y mantener un equilibrio constante son elementos clave para el éxito en esta disciplina. Salto. La agilidad y la capacidad de salto de los caballos árabes les otorgan un papel destacado en competiciones de salto. Aquí, la armonía se manifiesta en la coordinación perfecta entre el impulso del caballo y la dirección del jinete. La paciencia y la consistencia en el entrenamiento de salto no sólo mejoran las habilidades del caballo, sino que también fortalecen la confianza mutua. El papel del jinete. Si bien el enfoque hasta ahora se ha centrado en el caballo, la armonía real se logra cuando el jinete también participa activamente en su propio desarrollo. La conciencia del cuerpo, la comunicación no verbal y la capacidad de leer las señales del caballo son habilidades cruciales. Un jinete en armonía con su propio cuerpo y emociones será capaz de transmitir señales claras y consistentes, estableciendo así una comunicación efectiva con su compañero equino. La rutina como cimiento de la armonía. Crear una rutina de entrenamiento consistente es esencial para cultivar la armonía a largo plazo. Los caballos árabes, seres de hábitos arraigados, prosperan en ambientes predecibles. Desde los horarios de alimentación hasta las sesiones de entrenamiento, la consistencia proporciona un sentido de seguridad al caballo, fortaleciendo la conexión emocional y mejorando el rendimiento general. Conclusión. En el mundo del entrenamiento equino, la relación entre jinete y caballo es la esencia misma del éxito. Cuando se trata de los caballos árabes, esa relación adquiere un matiz especial, donde la sensibilidad y la elegancia se encuentran con la resistencia y la inteligencia. Desarrollar la armonía con estos magníficos equinos implica más que simplemente moldear habilidades, requiere la construcción de una conexión profunda basada en el respeto mutuo, la comunicación clara y el amor compartido por la disciplina. En este viaje de entrenamiento y disciplinas, la recompensa no sólo yace en el éxito en la pista, sino en la satisfacción de haber forjado una relación única e inquebrantable.